El subgerente de riesgo y desastre es Pablo Valderrama, anunció una importante campaña de limpieza de materiales inservibles en los techos, que estará realizando la Municipalidad Distrital de Casagrande en los diferentes asentamientos humanos, con el objetivo de estar preparados ante el fenómeno del niño, con techos limpios y familias seguras en el distrito. Nos encontramos con el ingeniero Pablo Valderrama, encargado de la sugerencia de gestión de riesgo de desastres, para que nos convence ya sobre la próxima actividad, campaña de limpieza que se va a realizar. Ingeniero, buenos días, su palabra. Buenos días, muchas gracias. Sí, aprovecho esta oportunidad para dar a conocer que vamos a realizar una campaña de despecho limpio, familia segura. ¿En qué consiste? Vamos a ir por esta vez, ¿no es cierto? Vamos a ir a los asentamientos humanos de acá de la ciudad de Casagrande, como ser asentamiento humano 8 del 17 de marzo, paz y amistad, asentamiento humano 11 de febrero, Víctor Raúl, 12 de enero, el del 18 de abril, asentamiento humano de los talleres y asentamiento humano 21 de enero. Nosotros vamos a hacer una campaña de techo limpio como prevención hacia la ocurrencia de lluvias intensas, que ya se está pronosticando, ¿no? Y de alguna manera también despejar los techos, ¿no? Ante posibles colapsos. Vamos a dar prioridad a los asentamientos humanos por esta vez. Vamos a ir con un cargador frontal, volquete y personal también que nos va a ayudar a recolectar los residuos. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Porque empezamos por los asentamientos humanos porque la mayoría de edificaciones de esos sectores es a base de adobe, ¿no? Hecho de estera, con barro y eso pues es susceptible, ¿no? De llegar a las lluvias intensas. Entonces llamamos a la colectividad, ya el aviso ya está en las redes sociales, en Playa, que dice el cronograma de los días que vamos a ir. Ojo, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, días laborales, excepto, ¿sabes? Domingo no, días laborales durante una semana. Por ejemplo, el asentamiento humano 17 de marzo, vamos a ir el 4 y 5 de diciembre, empezamos con ello, de 2 a 6. El asentamiento humano Paz y Amistad, el 5 de diciembre. El asentamiento humano 11 de febrero, 6 de diciembre. Asentamiento humano Víctor Raúl, 6 de diciembre. Asentamiento humano 12 de enero, 11 de diciembre. Asentamiento humano 18 de abril, 11 de diciembre. Los asentamientos humanos los talleres, 12 de diciembre. Y el asentamiento humano 21 de enero, el 12 de diciembre. Esta es una campaña de limpieza, ¿no? De materiales inservibles, que muchas veces uno acostumbra a botar al lado de los techos. Botar al techo, ¿no? ¿Cierto? Y eso también como prevención de acumulación de agua y demás, para prevenir el tema del vengue. Eso es muy importante, señores. ¿También se han reprogramado para los centros poblados, en general? Sí, una vez terminada esta campaña, vamos a proyectarnos también de organizar campañas en los asentamientos, en los centros poblados aledaños, ¿no es cierto? Y en la ciudad de Casagrande también. Y efectivamente, la semana que pasó, los días 23 y 24, hicimos una capacitación dirigida a los presidentes de juntas vecinales. Tengo entendido que hay como 30, ¿no? Juntas vecinales acá en el distrito. Se les comunicó previamente para que asistieran, ¿no? Dijeron que sí, pero al momento de realizar la charla vino un especialista, un técnico especialista en gestión de riesgo de desastre, como que los hemos convocado provenientes del gobierno regional, de la libertad de surgir, vinieron. Vino y, bueno, esperábamos nosotros, porque iba a empezar a las 10 de la mañana, esperábamos, 10 y media, dimos inicio y solamente acudieron 9 residentes de juntas vecinales. Esto fue una oportunidad linda porque intercambiamos ideas, escuchamos los pareceres de los residentes vecinales, ¿no? Y me llamó un poco la atención porque el resto no acudió, no sé qué problemas habrán tenido, pero si no pudieron venir o no podían venir los presidentes, hubieran enviado algún emisario, algún vecino, algún miembro de la junta directiva que esté ahí presente, ¿no? El afán nuestro es establecer una comunicación con ustedes. ¿Sabe por qué? Porque durante, digamos, el desastre, si se originase con mucha intensidad esta lluvia es intensa, los presidentes justamente de las juntas vecinales van a ser quienes nos van a comunicar, nos van a decir para poder nosotros acercarnos y hacer las intervenciones y llevar ayuda a las familias que quieren verificar. Ellos, porque ellos están en los lugares, ¿no es cierto? Ese es nuestro deseo, ¿no? Y lo mantenemos. A la vez, si no pudieron venir, por favor, vengan aquí a la oficina de gestión del río desastre. Estoy aquí para establecer el diálogo y conversar, ¿no? La atención es personalizada. Vengan, acérquense, organicémonos. Como ustedes, señores presidentes de las juntas vecinales, vamos a formar una brigada con el mismo poblador que conforman los asentamientos humanos y demás. Porque si no nos organizamos, ¿cómo podemos pedir, pues, ayuda técnica? En Trujillo, Indesi, los técnicos están esperando. En el gobierno regional también. Pero necesita que nos organicemos, formemos una brigada, un grupo de personas de 8 o 10 para poder apoyar. Es un voluntariado. De vecino a vecino. Eso es, este... Y aquí estamos a la espera, siempre, ¿no? Abiertos para el diálogo con todos los ciudadanos que puedan venir a acercarse acá, a conversar con nosotros. Bien. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a ustedes. Vale recalcar que esta campaña de limpieza denominada Techos Limpios y Familias Seguras se estará desarrollando del 4 al 12 de diciembre, interviniendo 8 asentamientos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!